Saludos amigos, hoy vamos a revisar las croquetas Merrick, estas croquetas me las han estado pidiendo mucho en los comentarios y la verdad pues si ya tenía ganas de revisarlas, se ve que son una muy buena croqueta y pues vamos a ver, primeramente revisamos ingredientes, después precios, conclusiones y algunas recomendaciones de croquetas buenas del canal bueno, en cuanto a ingredientes, que hay de bueno, pollo deshuesado como primer ingrediente harina de pollo como segundo y harina de pavo como tercero, tiene camote, papas, guisantes y otras cosas como grasa de pollo y por desgracia pues se ocupa carbohidrato para poder hacer la extrusión de croqueta pero pues el camote y las papas son buenas y bueno, al menos no son granos y sobre todo la grasa de pollo de hecho ese es uno de los slogans de esta croqueta que nos dice grain free, o sea, sin granos entonces, después pues si tiene saborizante natural y aceite de girasol no me gusta mucho pero al menos tiene grasa de pollo y también tenía aceite de salmón por acá abajo ahora, tiene varias pues vegetales, harina y demás, tiene muchas vitaminas y minerales pero lo importante es que tiene complejos de aminoácidos de hierro y también tiene proteínatos bueno, todos esos son minerales de alta absorción y pues eso ya es algo bueno porque no acaban todos en el pasto también tiene tocoferoles y varios productos de fermentación, o sea, probióticos entonces pues hasta aquí la croqueta se ve bastante bien, digo, si no va a ser perfecta ahora porque tiene camote pero pues al menos es bastante buena y si se ve de calidad la verdad ahora, en cuanto a los puntos, los primeros cuatro ingredientes, tres son de origen animal o sea, solo pierde un punto por el camote, no tiene proteína vegetal, o sea, gluten ni pastas de oleaginosas que son desechos de cuando hacen el aceite vegetal tampoco tiene las palabras yo como pollo y osoya y pues, bueno, que nos ponen pollo y osoya, nos dan pura soya tampoco tiene ningún grano de estos que se usan para subir el porcentaje de proteína ni la soya que nos genera problemas hormonales o de tiroides no tiene colorantes, ni vitamina K3, que ya prohibieron en Europa no tiene probiótico, bueno, perdón, si tiene probióticos y si tiene minerales de alta absorción entonces hasta aquí lleva nueve puntos pero le estoy dando yo un punto extra porque no tiene trucos publicitarios o sea, solo dice que está hecho en Estados Unidos bueno, en la fábrica de Estados Unidos y demás pero no tiene premium, gourmet, holístico o algo que quiera bueno, algún truco de marketing que quiera obviamente, pues orientar la compra hacia el producto lástima que no tiene el porcentaje de los ingredientes indicado eso sí, no me gustó pero bueno, al menos por aquí según yo este 65% es que dice que es proteína de origen animal algo así bueno, entonces pues hasta aquí llegamos con un 10 de calificación y elaborar la croqueta me gustó mucho en cuanto a bueno, el video si les gusta denle like, suscríbanse, compartan y pues activen la campanita para que les lleguen las ofertas cuando encuentro alguna ahora, en cuanto a precios la verdad el único tamaño que encontré que llega aquí a México porque antes las vendía Petco pero ahorita como que creo que ya rompieron la alianza y ya no están publicadas en su página solo las encontré a buen precio en una página que se llama croquetones.com que es un vendedor que a mí me gusta de Mercado Libre y pues digo, pero esta es su página aparte sin pagar comisión a Mercado Libre la verdad no sé qué tal salga digo, si alguien ha comprado me puede dejar en los comentarios sería excelente para saber si es recomendable o no y pues bueno el tamaño es de 10 kilos y pues cuesta 1550 o sea, quedan los 155 el kilo y en Mercado Libre también las venden pero cuestan 2250 o sea, creo que esta croqueta no se distribuye mucho en México porque es hecha en Estados Unidos y pues recuerden del empaque chequen que no esté roto esta no tenemos problema es una bolsa plástica y pues se ve que como metalizada con bastante, bueno y hasta como resellable y que se ve que pues está bastante bien y asegúrense que tenga aire para evitar que pues haya contaminación ¿no? y la verdad eviten este tipo de empaques que les venden de croqueta granel premium según en Mercado Libre y pues no ofrecen ninguna garantía ¿no? si llegan a comprar en Mercado Libre y Amazon acuérdense que no aceptan devoluciones pero si ustedes checan su paquete y trae algo mal pues si se vale rechazarlo cuando todavía no se va al repartidor ahora en conclusión pues para mi la verdad está muy bien la croqueta el pollo es como bueno tiene pollo como primer ingrediente y harinas de pollo y pavo como segundo y tercero no tiene trucos publicitarios la página la verdad es buena declara ingredientes las de Estados Unidos y las de ventas pues también encontré muchas imágenes con los ingredientes incluso si no hubieran estado la verdad es que si tiene una muy buena calidad por todo lo que veo su único tema es el precio para mi si es recomendable pero por 155 pesos el kilo y si es difícil de conseguir híjole pues ya ahí si es donde me la pensaría en cuanto y la verdad es que pues por este rango o sea del 10 y del 9 está pues muy competido ¿no? y al menos en México digo si vives en Estados Unidos pues lo vas a conseguir y bien fácil y hasta más barata pero pues para mi una World Hearted sería mucho más fácil de conseguir y está a la mitad de precio cuando la encuentras con oferta ¿no? y la verdad es que nomás hay que estarle cazando porque la ponen unas 2-3 veces al mes ahorita acaban de pasar los Prime Days de Amazon luego el Día del Perro o sea la verdad es que la semana pasada estuvo llena de ofertas ahí en Petco luego también una Taste of the Wild digo que ya no está tan barata ahorita subió de precio por lo del dólar o incluso nos podemos ir a unas pues Kirkland de recomendación o hasta las Noble de Grand Pet o las del H.E.B. que están casi igual o sea digo son buenas croquetas lo malo que todas estas la del 9 no trae carne como primer ingrediente traen harinas animales pero pues las de acá si la World Hearted si lo trae entonces ahí sería el tema ¿no? de si me gustaría probarlas la verdad pero pues si se complica conseguirlas pues la verdad es que si es lo que al menos a mi me desalentaría un poquito y recuerden que pues esta tablita la tengo con todas las recomendaciones y con ya más de 200 marcas está el link en la descripción y las mejores están marcadas con azul entonces pues hasta aquí sería todo del video fue un video cortito intentaré que sean así más concisos para no ir por las ramas déjenme su comentario y que quieren y que quieren ver en el video un gusto cuídense y que estén bien